El Departamento de Planificación y Desarrollo Económico del Condado de Bergen y New Jersey Transit están trabajando en colaboración para considerar las mejores rutas para el bus Rapid Transit, Transporte Rápido de Autobús o BRT, en el Condado de Bergen. BRT es el servicio de autobús más avanzado para el condado, más rápido, más fiable, más flexible, más conveniente y más eficiente para la gente. Por toda la región y en todo el país, hay muchas formas de sistemas BRT que van mejorando la movilidad, el desarrollo económico y la sostenibilidad en sus comunidades, utilizando una variedad de funciones. Servicio más frecuente con menos paradas, carriles exclusivos para los autobuses, mejor tecnología para pagar el pasaje para que no todo el mundo tenga que entrar por la puerta de adelante, prioridad de señal de los semáforos para que los autobuses sigan la marcha, autobuses que utilizan tecnologías avanzadas que permiten que los pasajeros suban y bajen fácilmente y que utilizan combustibles limpios, mejores refugios y paradas más cómodas, información actualizada en tiempo real para los pasajeros que esperan. Aún no sabemos cuáles de esas características y funciones se va a incluir en el BRT para el Condado de Bergen, pero usted puede ayudar a dar forma al sistema sumándose al debate ahora. Es fácil y hay varias maneras para compartir sus devoluciones y opiniones. Explorar la página web y participar en las encuestas o mandar sus comentarios online mediante el formulario de comentarios, seguirnos y compartir las actualizaciones con sus amigos y colegas, asistir a una reunión de audiencia pública y siempre puede mandarnos un email o una carta o un fax o llamarnos.